Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta charla de liderazgo. Ahí les voy a estar compartiendo lo que vamos a estar hablando hoy. A ver si se ve bien. Llega fin de año y ¿qué sucede? Empezamos a hacer balances, vemos a ver qué tal me funcionaron algunas cosas, qué cosas me propuse y las pude hacer, qué cosas me quedaron en el camino, pueden ser cosas que me haya detallado a nivel personal, que quería empezar nuevos hábitos, que quería tomar otras conductas, o también preferido a nuestro negocio American. Ok, puede ser que hayamos empezado unos meses atrás y que hayamos dicho, bueno, en dos, tres meses ya tengo mi equipo, empiezo a calificar y por ahí fue así, y felicitaciones, y por ahí no fue tan así, porque cada uno tiene procesos distintos. Cada uno tiene cosas que ir asimilando, cosas que ir aprendiendo, practicando, y está perfecto que se den estos tiempos de proceso, ¿sí? ¿Para qué? Para que ustedes no se comparen con nadie. Cada uno avanza en Mary Kay al ritmo de cada uno. Está bueno que a veces les dejan como que nos queremos empujar un poquito más, porque vemos en ustedes el potencial y vemos todo este boj que hay disponible para ustedes, y que por ahí hay algo que nos está trabando, que es apenas pequeñito, y que es cuestión de superarlo, permitirnos algunas cosas que por ahí no nos salen tan bien, y que eso no en nuestro negocio van a ir a apoyarnos. Lo sí, en nuestro negocio, que se fecha con una ambición y sale la clase perfecta, tuviste excelentes ventas y todo eso, eso va construyendo tu negocio. Pero eso es lo que no queremos vivir tanto, a ver, que por ahí queremos hablar con una persona y que se inicie, sea integrante de nuestro equipo, y por ahí vemos que no sale como nosotros quisiéramos, y eso también forja nuestro carácter. Entonces, ¿cómo estoy siendo yo cuando la otra persona me dice, no, no me interesa, gracias, es muy lindo, pero es para vos? Me las quiero comer crudas, me las quiero comer crudas, que no entiendan el negocio. No, no. Entonces, hay cosas que vamos a tener que vivir, ¿por qué? Porque es normal. Y nosotros tenemos que entender que las personas cuando nos dicen, no, no me interesa la oportunidad, Mary Kay, no me lo está diciendo a mí, no me está maltratando a mí, está diciendo que no por ahora a la oportunidad. Entonces, cuando empiezan esas cosas a resbalarme, a decir, bueno, listo, no le interesó, no le interesó la oportunidad ahora. ¿Qué hago? Me la anoto para el mes que sigue, para dentro de dos meses volver a hablarme. Entonces, suelto, de esa manera suelto. Entonces, empiezo a agendar, bueno, Carla de la Verdulería, te lo voy a ofrecer al siguiente mes. Dentro de dos meses. La vi muy cerrada dentro de dos meses. Pero yo sigo teniendo ahí el contacto con la persona. Va a haber gente que ingrese a tu negocio de tantas veces que vos le propongas, de tantas veces que vos le hables. El entusiasmo, tus resultados, es lo que va a llevar a que otra persona quiera ser parte de tu equipo. Así que, hay algo que yo aprendí este año, 2019, y es que nuestro entorno necesita nuestro éxito. Así que, ¿a quién le tiene que ir bien primeramente? A mí, a vos, te tiene que ir bien. ¿Para qué? Para que eso te dé pie, ¿sí? A que vos le puedas hablar a otra persona y decirle, Mary, que puede ser excelente para vos. Mirá, me está yendo excelente a mí. Empecé hace unos meses, fui entrenándome, fui aprendiendo distintas cosas, y lo mismo lo podés aprender vos. ¿Y qué? Y el sonreír. La gente se pega a gente que sonríe, a gente que está feliz, a gente positiva. Así que, empezamos, empieza diciembre y empezamos a ver, bueno, genial, a ver, ¿qué logré este mes? ¿Qué logré este año? ¿Avancé con tal cosa? Estoy en proceso. Bien. ¿Logré esta la otra? Sí, perfecto, prueba superada. ¿Logré esta la otra cosa? Todavía ahí practicando. Bueno, genial. Los balances en nuestra vida tienen que ser positivos. No tienen que ser para que nos estemos azotando y tal cosa no la logré, no me gané el reloj, no le hablé a esta, no hice esto, no hice lo otro. Ya está. ¿Qué pasa en Mary Kay? ¿Cómo vivo yo, Mary Kay? Yo les cuento. Cada mes, para mí, es una nueva hoja en blanco donde nuevamente tengo todas las oportunidades. No haya ido bien o no me haya ido tanto como esperaba. Todos los meses hay nuevas promociones, nuevos concursos, nuevas cosas, y es una nueva oportunidad que me tengo que dar yo primeramente. No me voy a castigar de lo que no hice hasta ahora. ¿Ya se puede castigar y todo eso? No, nosotros no. Nosotros con nosotros mismos nos tenemos que amar. ¿Cómo vamos a amar a nuestro equipo que estamos formando si somos crueles con nosotros y no nos permitimos a ir practicar? ¿Sí? Entonces, hasta ahora, hasta el mes de noviembre tuvimos práctica. Ahora, a partir de diciembre, nos vamos a ver de esforzarnos un poco más. Hablamos al comienzo y hace calor y esto y lo otro. Bueno, a pesar de que hace calor, soy empresaria, soy empresario Mary Kay, y me voy a dedicar este mes como si fuese el mejor mes de mi año. ¿Sí? Entonces, si el balance hasta ahora no fue tan positivo, puedo este mes de diciembre dar un vuelco en mi negocio. Empezar a tener los resultados que espero. Empezar a tener las ganancias que espero. Empezar a tener el equipo. ¿Sí? Siempre decimos que nuestro equipo Mary Kay es un reflejo nuestro. Y a nuestros consultores les está yendo bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a nosotros nos está yendo bien. Nosotros estamos siendo la imagen y el ejemplo para ellos. Si nosotros vemos que a nuestros consultores están de queja en queja, y taca, 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 bueno, revisemos a ver qué estamos nosotros haciendo y qué nos estamos permitiendo nosotros decir para que nuestros consultores también se estén permitiendo decir. ¿Se ve bien la pantalla acá? ¿Sí? Ahí. Acá. Espérenme. Ahí está. Ok. Muy bien. Entonces. ¿Se ve bien la pantalla acá, chicos? Presierre. Hanna, que te veo a vos, ¿se ve bien? Bien, muy bien. Genial. Entonces. ¿Qué voy a hacer este mes? Voy a hacer el mejor mes de mi vida. ¿Sí? El mejor. Tiene que ser el mejor. Pasaron cosas que no me gustaron. No importa. Este mes me vuelvo a reenamorar de mi negocio. Elijo que este mes voy a cerrar el mes con el broche de oro, porque me voy a esforzar para que así sea. Entonces. Voy a poner, voy a escribir cuál es mi sueño. ¿Qué es lo que sueño yo? El sueño de cada persona es distinto. Entonces. Es válido el sueño de todos los que estamos acá. ¿Sí? Entonces. Anoten su sueño en su cuadernito, en su agenda. Anoten la fecha en la que lo quieran cumplir. ¿Para qué? Para que no es todo. Tengo toda la vida para cumplirlo. ¿Sí? Vas a tener toda la vida para disfrutarlo después. Pero para cumplirlo, no lo demores más. Mereces vivir tus sueños. Mereces disfrutar tus sueños. Tu familia merece un papá director. Una mujer, una mamá directora. ¿Sí? Con buenas ganancias. Que pueda estar disponible ahí para su familia. Que pueda estar motivando y entrenando. Y desarrollando la mejor versión de cada una de las personas que se le acercan. ¿Sí? Entonces. Ustedes véanse al espejo como que son los mejores. Y son los mejores. ¿Sí? Acéptense. Quieranse. Ámense. Permítanse. Tómense tiempo que pasó del proceso. Y a partir de ahora voy a tomar los consejos a la tabla que me da mi directora, me da mi iniciadora. ¿Por qué? Porque va a tener lo mejor para mí. Entonces. Ya no es tiempo de cuestionar. Quiero tener el mejor mes y el broche de oro para mi alguien. ¿Sí? Entonces. ¿Cuál va a ser mi meta de este mes? Puede ser que muchos acá tengan un inicio, dos inicios, seis inicios. Y por ahí la meta de este mes sea finalizar el mes de diciembre de 2019 como futuros directores. Es una excelente meta. Ya cobrando sus bonificaciones del 12%, ascendiendo al siguiente nivel. ¿Sí? Necesitamos ir acumulando logros. Y este es un logro muy, muy bueno. Ya soy futuro director, ya soy futura directora y quiero ascender al siguiente nivel. Este es el mes en el que vas a poder tener tus cinco próximos inicios y empieces a reunir tus requisitos para calificar. Estás en tu primer mes de calificación. Genial. Vas a tener las ventas y el equipo que te van a permitir pasar al segundo mes de calificación. Siempre tengo que pensar en positivo, acostarme con declaraciones positivas y levantarme con declaraciones positivas. Entonces, lo último que tengo que pensar a la noche cuando me voy a acostar, tiene que ser mi sueño. Mi sueño, mi meta, acercándome, haciéndome preguntas positivas, abiertas. ¿Para qué? Para que mientras yo descanso, mi mente me ayude a buscar a ver a qué personas más conozco, para que mientras estoy descansando y estoy durmiendo, ver que la mente no para, entonces que trabaje a mi favor. Obviamente. Entonces, a la mañana voy a decir, me acordé de tal chica del secundario, tal vecina, tal compañero de trabajo del anterior lugar, ¿sí? Van a ver que todas esas personas que se le van viniendo, no es de casualidad me acordé. No, no, no. Vos provocaste eso. Vos hiciste que tu mente obrara a tu favor mientras más cansaba. Entonces, aprovechemos eso. Nos vamos a acostar con la mente positiva, pidiéndole a Dios que nos dé un maravilloso descanso, que nos ilumine, nos haga acordar y que nos muestre quiénes son las personas. Porque las personas para tu equipo ya están presteñadas. A veces me dicen, hablaba con tal persona y se terminó iniciando con tal otra y estoy ofendida. Bueno, no hay problema, porque soltá, van a venir otras cinco personas a tu equipo. Esa persona que se inició con otra no era definitivamente para tu equipo, por ahí te ahorraste un dolor de cabeza. Así que seamos agradecidos, ¿sí? Seamos agradecidos con lo que nos sucede y también accionemos para realmente provocar lo que queremos tener este diciembre. Entonces, para hacer un balance del año, ¿cuántas caritas hice el mes pasado? Hice una carita, hice diez caritas, hice cero caritas, hice las cuarenta caritas, ¿cuántas caritas hice? Cada uno sabe, cada uno sabe. Estas son preguntas que tienen que hacerse a diario, ¿para qué? Para que en diciembre voy a tener los resultados que quiero trabajar, ¿sí? Entonces, ¿cuántas caretas hice el mes pasado? ¿A cuántas personas le conté la oportunidad americana? ¿Me dio vergüenza? ¿No me acordé? ¿No estaba lista? ¿Me olvidé las tarjetas de mi casa? ¿Quiero hacerlo perfecto y hasta que no me lo sepa súper bien, me voy a hablar con la primera persona? No, muchachos, acá tenemos que practicar. ¿Cómo voy a practicar? En la cancha. ¿Cómo voy a practicar? Llamándome amiga. ¿Cómo voy a practicar? Juntándome con mi amigo y la esposa y contándoles cómo es el negocio en el que hay. Me tiene que ver con una sonrisa a mí, súper entusiasta, explicarles conciso, detectar cuál es la necesidad de ellos y contarles cómo americano puede ser excelente para ellos, ¿sí? Entonces, cuando yo agarro a la persona desde la necesidad que tiene, ya sea que la necesidad sea el tiempo, necesita tiempo. ¿Sí? Sofi, mi hija directora, ella trabajaba en una fábrica muchos años, trabajó ahí, ganaba muy bien, se podía comprar un plasma por mes, si quería, de televisión, pero no tenía tiempo para sentarse a disfrutarlo. ¿Es vida eso? Entonces, cuando nos cruzamos con las personas que están trabajando, qué bueno que estás trabajando, contame, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Me va a decir cosas, ¿qué es lo que no te gusta tanto? Y por ahí me va a decir más cosas. ¿Estás ganando bien? ¿Cuánto estás ganando? Para las 10 horas que estás invirtiendo ahí. ¿Te gustaría que te cuente cómo Medicaid puede ser excelente para vos, para que puedas tener más tiempo de calidad para su familia? Ustedes saben, ¿no? Que vendiendo un producto por día, tienen 10.000 pesos de ganancia al mes. Dos productos por día, 20.000 pesos de ganancia. ¿Cuánto es el tiempo que te gustaría invertir para tener las ganancias que esperás? Entonces, si ustedes van hablándole a las personas, y las van confrontando con la realidad que tienen, y van detectando cuál es la necesidad, porque si esta persona va a trabajar desganada, va para cumplir que solamente necesita el dinero a fin de mes, y esto y el otro, entonces vos podés estar feliz haciendo tu trabajo, y nuestro trabajo no es agotador. ¿Sí hace calor y tengo que salir? Sí. Pero así como cualquier persona sale a trabajar cuando hace calor, cuando llueve, cuando truena, también tengo que hacer mi negocio Medicaid. No es que voy a hacer Medicaid cuando estoy cómoda nada más. No, no, a veces es necesario estar incómodo. ¿Ustedes se creen que esté cómoda con el trajecito ahora? ¿Con los zapatos divinos blancos esos de taco? No, no, no esté cómoda. A veces es necesario estar incómodo, estar bien vestido, ¿para qué? Para llamar la atención, para que esas personas quieran ser como vos. Vos no sabés qué es lo que le va a atraer a la otra persona de vos. Capaz le atrae tu calidez, capaz le atrae tu cabello bien juntado, tu imagen, capaz le atrae un anillo que tengas, capaz le atrae algunos de los, los broches que tenemos, capaz la pulsera de consultor estrella. No sabemos qué es lo que le va a atraer a la otra persona, capaz le va a atraer tu manera profesional de ofrecerle la oportunidad y cómo vos estás preparado. No sabemos cómo vamos a impactar a la otra persona. Entonces, mi negocio en Mary Kay, lo tengo que hacer con excelencia. Tengo que darme este proceso de aprender y a medida que lo voy practicando, voy a ir desarrollándolo de la mejor manera. Voy a ir detectando más fácil cuál es la necesidad de esa persona cuando la estoy escuchando. En una entrevista de iniciación, a veces no saben qué decir, y no es decir, es escuchar a la otra persona. Entonces, cuando yo estoy en un cumpleaños, siempre trato de sentarme al lado de alguien que no conozco, y le pregunto, ¿a qué te dedicas? Con una sonrisa. Entonces me va a decir, ve esto, del otro, pipum, pum. ¿Qué me pregunta después? ¿Y vos a qué te dedicas? ¿Qué es lo que yo quería que me pregunte, que me dé pie para entrar a hablarle de Mary Kay? Entonces, cada uno va a ir viendo cómo le parece más cómodo empezar a cortar el hielo. Si estoy en la parada del colectivo y le digo, ¿ya llegó el pasota al otro colectivo? ¿Hace mucho que llegaste? Cualquier cosa podemos preguntar, ¿sí? Entonces, sí, te responde, ¡ay, qué lindo labial! Te maquillás, ¿sabes qué? Estoy yendo, en esta semana me voy a conectar a una videoconferencia de cambios de look, de maquillaje, y me encantaría que puedas participar. ¿Sí? Siempre preguntas abiertas, contar abiertos, pues yo le digo, ¿te gustaría? Pero él me dice que no. Entonces, tiene que ser algo más abierto, me encantaría que puedas. Que bueno, te dejo mi tarjeta, ¿me pasas tu teléfono? Así ya, porque cada uno ve a ver cómo le entra a la otra persona para poder obtener el teléfono y poder contactarlos. Mira que tengo acá, en mi celular, un teléfono. Y el otro día, al médico, y la anterior vez, había dejado tarjetas personales, ven que también hay en un costo, tengo tarjetas personales, le dejé la tarjeta personal a las chicas que nos atendían en recepción, y me dijo, te voy a llamar, te voy a llamar, porque me encanta, me dije, qué sé yo. Yo confiada, como le di tanto entusiasmo, dije, me va a llamar. No, me llamó. Entonces, contacto, hoy y siempre, es cuando obtengo el teléfono de la otra persona. Un poquito fui de control de vuelta al médico, la chica me vio y me dijo, ay, no te llames nunca, tengo tu tarjeta en mi billetera, te veo siempre. Por eso es que es muy importante el que ustedes se pongan su foto en las tarjetas. ¿Sí? Ven ahí mi tarjeta, que estoy yo. Entonces, la chica lo primero que me dijo fue, te veo siempre, te tengo en la billetera. ¿Sí? Entonces, cuando me dio, me reconoció. Y le dije, ah, pero no me llamaste. Anotame ahora tu teléfono y a tu teléfono me lo llevo yo. Y me lo dio el teléfono. Entonces, contacto, hoy y siempre, es cuando yo le doy otra tienda y me llevo el teléfono de la otra persona. ¿Sí? Bien. Entonces, pensando lo que hice el mes pasado y haciendo este balance. ¿Cuántas caritas hice el mes pasado? ¿Qué caritas son faciales? Pruebas de producto. Ya haya tenido una sesión express de ojos, una sesión de labios, un facial de 15 minutos, o una clase de tres mujeres, bueno, fueron tres caritas. Hice cinco sesiones express a una persona, son cinco caritas. ¿Sí? Como para que ustedes midan cuántas personas vieron para prueba de producto. Y después, por otro lado, cuántas personas les contaste vos la oportunidad. ¿Sí? Por teléfono, personalmente, escribiendo. ¿Cuántas personas reales donde vos detectaste la necesidad, ¿no? Porque solamente hice una lista de discusión y le mandé a todos. No, eso no es una entrevista de iniciación. Eso es desparramar información por lista de discusión. ¿Sí? Entonces, ahora yo te pregunto, para ir por el mejor mes del año, ¿sí? Con esa misma cantidad de personas que vi o que atendí por semana, ¿vos creés que vas a llegar a cumplir tu objetivo? Si estuviste trabajando a full, y la verdad que sí, genial, te felicito. Pero si acá estuviste reflexionando, que en realidad tuvimos medios vagonetas y que en realidad podemos hacer más. ¿Sí? La naturaleza da su 100%. Los árboles crecen hasta donde realmente les da para dar. Los conejos tienen la cantidad de conejitos máxima que pueden tener. ¿Por qué nosotros nos limitamos? Nosotros tenemos que dar nuestro 100%. Nos vamos a sentir plenos, nos vamos a sentir felices, satisfechos, orgullosos con nosotros mismos. ¿Sí? Y vamos a hacer de inspiración a más personas. Entonces, ¿cómo creés vos que podés mejorar tu negocio Medicaid? ¿Viendo más cantidad de gente, haciendo más caritas, contando a más personas la oportunidad de Medicaid, dedicando más tiempo enfocado, ¿sí? Porque a veces por ahí estamos. ¿Sí? Procastinando. Entonces, digo, bueno, me voy a llamar a estas personas que me anoté hoy. Ah, pero me voy a preparar el mate primero. Voy bajo, me preparo el mate. Uy, me entró un mensajito en el celular, me pisco, lo respondo. Me llegó un comentario de que alguien comentó una foto en Facebook, entro. Y así, está comprobado que cada vez que pierdo mi atención y me distraigo, tardo otros 23 minutos para volver a enfocarme en lo que estaba haciendo. Entonces, cuando quiero realmente tener mi bloque de 30 minutos de llamados, o mi hora mágica de que me siento cola en la silla y llamo, 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 vas a comprobar que en una hora hiciste lo que por ahí el mes pasado lo hiciste en todo el día, o no, o ni siquiera lo hiciste en todo el día porque por ahí llamaste a dos personas. Entonces, nuestras llamadas de negocio siempre tienen que ser amables, voz cálida, tener un espejo para chequear mi sonrisa, ¿sí? Para ver cómo le va a llegar a la otra persona y controlarme el tiempo. No puedo hablar más de tres minutos. Entonces, si me pongo el tiempo de que solamente tengo que hablar tres minutos, voy a estar metiéndole pata, entonces voy a buscar el texto, si yo hoy en día hago, confieso acá delante de todos, me anoto los ítems que tengo que hablar. Entonces, ¿para qué para irme con los temas? Porque vieron como somos las mujeres por ahí que conectamos una cosa con la otra y el perro con la otra, con la otra, Entonces, no, entonces voy marcando una rayita, listo, ya hable de esto, ya hable de lo otro, ya hable de lo otro, listo, tiempo a despedirnos, tiempo afuera, a llamar al siguiente. No le interesó, llamo al que sigue. No le interesó, llamo al que sigue. Entonces, no tenés tiempo a frustrarte, si tenés tu lista ya armada con quiénes voy a llamar. ¿Por qué? Porque tu objetivo es completar la lista en esa hora. ¿Por qué no puedo chequear el WhatsApp antes? Entonces, como a veces tenemos esa aplicación de que hasta en el baño llevamos el teléfono, decir, bueno, esta hora no puedo revisar el WhatsApp, es importante el que yo esté llamando, el que yo esté llamando, el que yo esté llamando. Bueno, ¿qué voy a hacer acá? ¿Vos podés controlar lo que hace otra persona? No. No puedo ni controlar lo que hacen mis hijos. No puedo controlar eso. No puedo controlar cosas que estén fuera de mí. Solamente puedo controlar lo que hago yo. La cantidad de acciones que hago yo. La cantidad de caritas que embellezco. La cantidad de gente con la que me cruzo a hablar. La cantidad de gente con la que decido agregar en el Facebook y para aumentar a más de 5.000 es el máximo que puedo tener en el Facebook. Pero bueno, yo puedo controlar mis acciones. No puedo controlar lo que haga mi equipo. No puedo controlar de decir, no llegué a futura directora porque mis tres últimos inicios no enviaron el pedido. No. Un líder no se justifica así. ¿Sí? Tengo que ver que si yo quiero crecer, no puedo dar excusa. A veces a mí también me pasa que me muerdo y quiero dar una excusa porque nos encanta dar excusas. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, acá tengo que ser mi peor jefa. Y mi peor jefe en el caso de los chicos que están conectados. ¿Sí? No puedo darme excusa. ¿Por qué? Porque a fin de mes ¿qué voy a decir? No, no podemos pagar la luz, el gasto, el teléfono, ponerle nafta, no puedo pagar el colegio a los chicos porque no trabajé. No. No puedo. Entonces, llueve, hace calor, hace frío. Yo tengo ganas, no tengo ganas. Tengo que trabajar igual. ¿Sí? Entonces, eso es parte también de ir controlándonos nosotros e ir motivándonos. Entonces, sí puedo elegir en qué horario del día hacerlo. Es que vos seas dueño de tu trabajo, de tu tiempo, que seas tu propio jefe, significa que vas a poder elegir en qué momentos del día y en qué cantidad de horas hacerme el qué. Pero esa cantidad de horas las tienes que hacer. Es innegociable. ¿Sí? Porque si no, no te va a rendir. ¿Sí? Entonces, como esta actividad es la más fantástica del planeta porque podemos crecer ilimitadamente, podemos elevar a otras personas a crecer, nosotros decidimos cuánto queremos ganar. Según eso, me voy a empezar a mover a ver más, menos cantidad de gente. Entonces, si quiero crecer y tener mi equipo, tengo que ayudar a la gente a crecer. ¿Sí? Entonces, me va a tocar gente de distintos carácteres. ¿Por qué? Porque es necesario que vos como líder te vayas moldeando. Te vayas... ¿Vieron qué es un diamante? Un diamante es un carbón. ¿Sí? El carbón se va limando, 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 y que se convierte en un brillante diamante. Entonces, por ahí algunos todavía somos un carbón. Por ahí ya estamos bastante limados con todas las pruebas y toda la gente y todos los tratos y demás. que algunos ya están siendo brillantes diamantes. Entonces, tu función es descubrir tu mejor versión y embellecer la mejor versión de los demás. ¿Sí? Porque vos vas a hacer la luz que las otras personas se inspiren para poder animarse y hacerlo. ¿Sí? Entonces, este mes podemos controlar nuestro negocio controlando la cantidad que voy a hacer. Este es un plan de acción que les propongo. Espero que todos sus guines estén de acuerdo. Les propongo trabajar este mes de diciembre como si al día 20 clean cerró el mes, llega la revista aplausos, se terminó el mundo. ¿Por qué? Porque a partir del 20 la gente ya está pensando en el pan dulce, en la mesa, en los invitados, en que se va, que los regalos, que pide pide pide. Ya tienen que tener solucionados mis clientes y quienes rodean los regalos de Navidad. Entonces, tengo que trabajar este mes como si al día 20 cerró y cerró. ¿Sí? No voy a creer que tengo 31 días este mes. Yo les estoy hablando acá a líderes que realmente quieren tener su mejor mes. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar como si al 20 del mes cierra. No raja tabla. Entonces, en estos 18 días que me quedan, lo estoy contando hoy, o sea que hay hay horas de hoy que las podrían llegar a utilizar. Entonces, en estos días, de estos 18 días que quedan del mes, estoy contando como si cerraba del 20, les propongo hacer dos caras por día. Innegociable. A partir de mañana no puede, no me puedo permitir no hacer dos caras por día. Y yo me sumo a este reto también. ¿Sí? Así que, dos caras por día. ¿Cuánto me va a llevar a hacer dos caras por día? Si feché una clase, una hora no habré el cuarto. ¿Sí? Porque una clase con chavatea ni su mamá. ¿Sí? Una hora. Si las hago por separado, puedo hacer dos sesiones express de 15 minutos cada una. Puedo empezar a hacer por el barrio y que me vayan recomendando entre las vecinas, como para no irme tan lejos y no perder horas de viaje. ¿Sí? O puedo trabajar por lugares y yo sé que en zona oeste. Tengo varios clientes, bueno, me organizo la agenda de manera que no me quede uno en zona oeste y el otro en zona norte y que me pase dos horas en colectivo y de vuelta a llegar a la siguiente clase. ¿Sí? Acá apliquemos el criterio de voy a hacer que mis días aprovechen al máximo. ¿Sí? Y teniendo en cuenta que qué. Que si yo quiero hacer dos caras por día, tengo que fechar más caras. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada a tener agenda. La gente se agenda el médico el día que tiene el examen, pero no se agenda por ahí un spa de rostro. Entonces, ustedes sean muy claros al momento de fechar y cuéntenles que ustedes trabajan, ¿sí? Es el trabajo de ustedes agendar los turnos. Entonces, si por alguna eventualidad no los puede recibir, que por favor te avise el día anterior así vos podés completarlo y no perdés tu día de trabajo. Cuando vos sos claro con la otra persona y le decís eso, te va a tomar en serio y se lo va a agendar. Así como se agenda la depiladora, esto y el otro, porque perdiste el turno y después encontró otros 20 días como para que te ubique de vuelta. Entonces, la gente va a valorar tu trabajo como vos te valores a vos mismo. Entonces, no digo que seamos agresivos con las personas, sino que hablemos con las palabras exactas. Escríbítelas y se las lees. ¿Sí? Ya te agendé para tal día, tal hora, te pido por favor que te pongas una alarma en tu celular. Cada uno va a buscar la manera en que se lo quiere decir, ¿no? Cada uno es, gracias a Dios somos dos únicos, especiales y creativos. Entonces, cada uno va a tener ideas de cómo poder ser claros con las personas para que realmente no se cancele. ¿Sí? Y de asegurarse innegociablemente dos caras por día. ¿Cuánto voy a tener en promedio de ventas? Por persona, 1.500 pesos de venta. ¿Sí? ¿Cuánto serían dos caritas por día? Dos caritas por día serían 36 personas. Estaremos casi en las 40. Quien se anima y hace las 40 le avisa a su directora. El clima va a tener un realito. 40 caritas. ¿Sí? Entonces, si hacemos 18 caritas en estos 18 días, dos caritas vamos a tener 36 caritas hechas. A un promedio de 1.500 pesos de venta por persona, voy a tener 54.000 pesos en venta. ¿Cuánto sería mi 45% de ganancia de esos 54.000 pesos? 24.300 pesos. Dos caras por día, chicos. En 18 días. Este mes trabajemos los domingos también. ¿Sí? Hagamos estas dos caritas también el domingo y el que no quiere hacer el domingo, el sábado hace cuatro caritas. ¿Sí? Tragamos de lunes a lunes, 18 días corridos. ¿Sí? Y van a tener 24.000 pesos de ganancia. Luego, aparte, les propongo vender 10 fragancias. ¿Cómo voy a vender estas 10 fragancias? Hemos pasado videos de cómo armar las muestras de fragancias con los pomponcitos, con la tarjeta, con lo... Pueden hacerlas así. Pueden salir con dos fragancias y darlas a probar. Pueden agarrar sus perfiles, ¿sí? Y a sus clientes chequear cómo vas con el tratamiento, cómo va tu piel, cómo estás sintiendo, ¿sí? Van haciendo el seguimiento y les cuentan, salieron unas fragancias exquisitas. ¿Ya tenés los regalos para Navidad, para estas fiestas? Me encantaría ir a mostrarte las fragancias. Ya las tengo listas. En 10 minutos estoy por su casa. ¿Sí? ¿Estás? Paso 10 minutos las probas, me das tu opinión y tiene que ser rápido y al pie. Estar listo. No, voy dentro de 5 días. ¿Sí? Entonces, fíjense de clasificar sus perfiles para hacer llamadas concretas. Si ustedes dudan, las personas nos van a postular. En cambio, si ustedes se determinan, van a encontrar resultados determinantes. ¿Sí? 10 protectores solares. Entonces, en las 10 fragancias que vendan, van a tener 10 fragancias. A 1.400 aproximadamente cada fragancia, van a tener 14.000 pesos en venta, que de ganancia para ustedes serían 6.300. Y vendo 10 protectores solares, me tengo que poner a pensar. ¿Quiénes de mis clientes mandan a los chicos a Colombia? ¿Quiénes de mis clientes se van de vacaciones? ¿Quiénes de mis clientes tienen clientas? ¿Quiénes de mis clientes aman el protector solar? ¿Sí? O tienen piel sensible, tienen rosácea, gente que realmente necesita todo el tiempo el protector solar. Entonces, tengo que primer yo no esperar a que ellos me pidan el protector solar. Entonces, haciendo también, anotan, ustedes cuando se van anotando para ir a visitarlos, para ver si ya tienen los regalos de Navidad, si quieren que les manden el catálogo de Navidad, hay un catálogo de Navidad que tienen en la página que pueden descargar y enviar al cliente. Ahí van haciendo tips, regalos, ya le hablé de protector, ya le hablé de visitarlos para probar una mascarilla, ¿sí? Propónganle muchas cosas, entonces al menos van a tener dos cosas por cada cliente que llame, ¿sí? Bien, vendiendo los 10 protectores solares, van a tener una venta de 8.900 pesos, que serían 4.000 pesos de ganancia. Entonces, entre las 10 fragancias y los 10 protectores solares, acá en Argentina estarían teniendo otros 10.000 pesos de ganancia, ¿sí? Bien, estamos en 34.000. Bien, controlás tus actividades diarias, hacerte una agenda donde vos innegociablemente pintes esas caritas, que te marque él, las hiciste hoy, hice hoy los llamados, hice hoy las caritas, entonces vos, al ser tu propio jefe, tenés que controlar vos tus actividades diarias. Pues ahí tu directora te va a estar preguntando, hiciste las caritas, visitaste clientes, hiciste la lista, pero es más como que te va ayudando a que te organice, pero esto vos, al ser un negocio independiente y a ser líder, me diqué, para poder después enseñarle a otros, primero te tenés que liderar vos, que es la parte que es más compleja, aprender a liderarnos a nosotros mismos. Entonces, controlando tus actividades diarias, no semanal cuando ya pasó la semana, diarias, ahí te vas a asegurar tu ingreso económico para vos y para tu familia. Hay algo que yo les cuento a mis nenes y les digo, este mes quiero ganar tanta plata, vamos a trabajar para tener tanto dinero, vamos a trabajar para tener tantos nuevos integrantes de equipo, vamos a trabajar para tener tantas nuevas futuras directoras de identificación. Y mis nenes me preguntan a diario, ven el castelito y me dicen, ¿y? ¿y? ¿cómo van? ¿Ya tuviste? ¿Ya encontraste tu nueva directora? ¿Ya tuviste tus ventas? ¿Visitaste a las clientas? ¿A quién viste hoy? ¿Trajiste plata? Me preguntan, tienen seis y ocho años. Entonces, es muy importante para mí la opinión de mis nenes. Cada uno va a ver quién va a asignarle esto de el norito, ¿no? Y les va a ir preguntando, les va a ir preguntando, les va a ir preguntando. Entonces, si quieren que sea su directora, díganle, necesito que a diario me pregunte. No lo voy a tomar a mal. Necesito de tu seguimiento, porque la verdad es que me cuesta. Entonces, trabajamos en equipo, ¿por qué? Porque cuando ustedes más crecen, más crecemos nosotros. Entonces, acepten nuestras ayudas, nuestras sugerencias. Nosotros, todo lo que les decimos es porque queremos verlos crecer. A veces implementamos distintos métodos para hacerlos reaccionar, porque vemos que se están perdiendo dinero. Se están perdiendo disfrutar sus familias un montón de cosas. Entonces, es tiempo de que ya nos lo negocien y que avancen. ¿Sí? ¿Vamos por el mejor mes? Bien. Entonces, me voy a organizar por las mañanas. ¿Cómo me voy a organizar por las mañanas? Voy a pedir referencias. ¿Sí? A las nueve de la mañana, si no tengo ninguna clase fechada, pido referencias, agarro los perfiles, agarro mis amigas, me fijo en Facebook, hago de algún lado, tengo que generarlo. ¿Sí? No me meto en Facebook para perder tiempo, ver los cumpleaños, poner comentarios, sino que mi enfoque tiene que ser, soy un empresario, no tengo que perder tiempo. Si veo que algo me distrae, reacciono para otra cosa. Se pueden poner alarmas por hora, y entonces, pues ya pasó otra hora, ¿qué hice? Ay, no hice nada, no. Entonces, ustedes vean como que están perdiendo dinero y plata. Entonces, por la mañana, pido referencias. ¿Qué le puedo decir? Puede decir la siguiente. Miren qué lindo texto. Le puedo decir Hola Silvia, ¿cómo estás? Soy Corina, tu consultora de belleza. Soy Alejandro, tu asesor, Mary Kay. Te quiero hacer una consulta. ¿Tus amigos, ya recibieron su regalo de fin de año? ¿Podés hacérselo con Mary Kay? ¿Sabías vos? ¿Crees que te mande el catálogo? ¿A quién vas a elegir para que yo pueda hacerle un spa de rostro de regalo y que realmente tenga su piel espléndida para esta fiesta? ¿Sí? Vas a quedar muy bien con un spa de regalo para esa persona. Y encima, no vas a invertir un peso porque se lo voy a hacer yo. ¿Sí? Entonces, podés anotar o recomendarme solamente a tres personas. ¿Quiénes van a ser esas tres personas a las que vos en esta fiesta le vas a regalar una piel espléndida? Le vas a regalar un cambio de look para que vea y recuerde que es asombroso. ¿Sí? Porque hay muchas personas que no les gusta mirarse al espejo. Entonces, no. Tenemos este don en Mary Kay de embellecerlos y ver que se tienen que aprender a cuidar. Así como se lavan los dientes todos los días, tienen que aprender a cuidarse su piel y mimarse más. Entonces, al día siguiente, ¿sí? Pido referencia. Referencia a esta gente que conozco, a mis amigas, a mi amiga del secundario. Bani, necesito que me recomiendes tres personas de confianza a las que vos les quieras regalar una espada de rostro. Me estoy manejando con todos reconocidos, todos recomendados, porque es por un tema de seguridad. Recomendame tres a los que vos les quieras regalar mi experiencia. Este mes de diciembre es un mes de regalo y tengo que aprender a incluir esa palabra en mi vocabulario. Entonces, al siguiente día voy a utilizar esa hora mágica para organizar y realizar todos estos teléfonos, que me fueron pasando. Por la tarde, ¿qué voy a hacer por la tarde si se me suspende una cita? ¿Una clase? ¿Un facial? ¿Me pongo a llorar? No, no me pongo a llorar. Pasan estas cosas, nos pasan a todos, le pasa a todo el mundo, hasta la nacional le pasa. Entonces, ¿qué tengo que hacer si se me suspende una cita? Tengo que desarrollar el plan tres por día. Entonces, visito tres clientes que reemplacen la venta que yo iba a tener. Entonces, tres clientes, tengo que trabajar con los perfiles y siempre ir completándolos y siempre ir aumentando los contactos que hago en la calle mientras compro el pan, voy al médico, voy a estudiar, siempre tengo que ir contactándome con gente para después poder transformarlos en clientes, esos clientes en integrantes de equipo. Entonces, el plan tres por día son tres clientes por día, vas a tener quince en una semana. Entonces, todos estos números son chiquititos, pero que si soy constante de hacerlos por dos días, voy a tener los números y las cantidades que necesito. ¿Te animan? Entonces, ya para concluir, diciembre es el mes de regalo, tengo que tener en mi boca la palabra regalo. Pueden armar distintos combos para sus clientes, no publiquen nada de esto en las redes sociales, sino para sus clientes. Ustedes les pueden, o cuando le están llamando, ¿viste? Y ven que, ay no, pero no puedo comprar nada, y qué sé yo. ¿Y qué vas a regalar por esta fiesta? Mirá, te propongo lo siguiente, comprando dos productos, el tercer regalo va a ser un 30% off. ¿A quién le tenés que regalar? ¿A tu hermana, a tu prima, a tu suegra? Bueno, ¿por qué no les regalás una crema de manos, un trío de sombras, un perfume, y el tercero es al 30% de descuento? ¿Qué tenés? Hombres en la familia, vieron que este mes está el espuma de ajetar y el gel, bueno, ofrezcan eso, den ustedes las alternativas. O le pueden decir, esto lo puse yo ahora, ¿no? Usted cada uno va a ser mejor, más creativo. Comprando tres mil pesos en regalos para tu familia, para tus amigos, para vos, ¿sí? Porque hay gente que en Navidad aprovecha y se regala, se autorregala. Entonces, vas a acceder a una fragancia a 700 pesos. Yo calculé un 50% de descuento. Para no ponerle un 50% de descuento, lo traduzco en 700. Vieron que hay una fragancia a 900 y pico también, entonces, como no, no hay que otro, ¿cuándo estoy resignando mi ganancia? O le puedo decir, con tu compra de 5 mil pesos en regalos, tenés tal producto de regalos que tanto te gusta. Ustedes ahí van a ir viendo qué es lo que le pueden ofrecer porque ustedes, como asesores de sus clientes, los conocen mejor. Saben si su talón de aquí les es el maquillaje, o saben si son las cremas, o saben si son las fragancias. Entonces, ahí ustedes mostrarles algo que les guste y les atraña, ¿sí? Otra cosita linda es armar los sets. Entonces, armar productos de venta rápido, puede ser un brillo labial y un velador de ojos. Así venden en sets, dos productos juntos, lindo, moñito, que se vea, pueden poner el labial fuera de la caja como para que vea qué es, ¿sí? Puede ser una fragancia con un labial, puede ser el set este de afeitar y gel, puede ser un demaquillante y una máscara de pestañas que está de promoción este mes. Entonces, armen los packs y tenganlos con ustedes. Como, ¡uy, mirá lo que traje! ¿Qué mirá? ¿Tengo que ir a traer a un cliente? Mirá, ¿ya tenés los regalos? Mirá, te los puedo armar así. ¿Necesitás? ¿Hiciste tu lista? Entonces, yo tengo que ser la solución y la posibilidad para las personas. Líderes, no puedes pasar un día sin que te dediques a la iniciación. Una hora con la enlazilla de iniciación. ¿Vos querés crecer? Lo mejor es crecer rápido, a velocidad, ¿sí? Entonces, una hora en la silla con la cola y voy a llamar. Lista de personas la tengo que tener y siempre la tengo que ir argumentando. Mi base maestra de potenciales inicios. gente que te venga a la cabeza ahora que te dijo cuando termine las clases me voy a anotar. Cuando terminen de rendir en la facu me anoto. Ya están terminando todos. O sea que ya es el momento en que vos seas la posibilidad para esas personas. cuando empiecen cuando empiecen las vacaciones, ¿sí? Hay gente que nos fue diciendo todo eso. Cuando me jubile, cuando ta-ta-ta, después de que me opere, después de que tal cosa, cuando llegue, cuando llegue el calorcito. Bueno, tuvimos por ahí gente que nos ha pateado antes con esas cosas. Ahora es tiempo, ahora, ¿sí? Es tiempo de que vos anotes a esas personas y que mañana las llamen y les digan, Juana, ¿te acordás que me dijiste que cuando entraras de vacaciones ibas a empezar con tu negocio en Medicaid? Tengo los mejores kits para contarte. Contame, ¿querés el kit de cremas el kit profesional o el kit chiquitito? ¿Sí? Pagalo ya, lo podés pagar con tarjeta o en efectivo. Entonces, yo tengo que ser la determinación en la persona y decir, es ahora el momento. ¿Vas a seguir postergándolo para el año que viene? No, el año que viene ya te tienes que encontrar encaminada en tu nuevo proyecto. Entonces, el tiempo es ahora. Cuando yo creo que el tiempo es ahora, voy a empujar a que mi entorno accione a lo mismo. ¿Sí? Entonces, una hora, líderes, una hora de iniciación por día. El domingo, el domingo y una hora de iniciación. ¿Sí? Por ahí esta hora de iniciación la querés hacer por mensajes privados de Facebook o de Instagram para no ser muy invasivo y llamar un domingo como quieras, pero hacerlo. Acciones, acciones. Nuestras acciones tienen que hablar más que yo. ¿Sí? Nuestros resultados tienen que pesar más que las excusas. ¿Qué pesa más en mí cuando me preguntan cuántas caritas, cuántos inicios? ¿Pesa más excusas, pesa más resultados? ¿Sí? ¿Es duro? Sí, es duro, pero hablo yo también. Entonces, pensemos eso, ¿por qué? Porque eso nos va a dar, uy, estuve perdiendo tiempo. No importa. En diciembre, este va a ser mi mejor mes. Voy a trabajar a full. Entonces, tres personas por día que me crucen por la calle y le puedo decir, ¿ya conocen la oportunidad de la K? ¿Cómo se ven con esto? Hay gente que se anima al contacto en frío. Y hay otras personas que no, que por ahí prefieren, bueno, a tres personas por día. de Facebook les pregunto si conocen la oportunidad de la K. No les sigo hablando por Facebook, les pido el teléfono. ¿No lo conocés? Pásame tu teléfono que ya te cuento. Y sí, conseguí un solo teléfono, sigo pidiendo teléfonos por Facebook, por privado, hasta que tengo mis tres teléfonos y esas tres personas por día les conté la oportunidad de la K. Esto se trata de tu negocio, de tu avance, de tu familia, de tus metas, de tus sueños, ¿sí? Entonces, si la persona te dice, ay no, pero no me interesa, y vos ya tenés el teléfono a esa persona y estás hablando, tú le decís, bueno, pero ¿sabes qué? Me encantaría que vos seas canal de bendición para otra persona en este tiempo que por ahí están cerrando algunas fábricas y hay gente que está necesitando un nuevo proyecto o está necesitando ampliar sus ingresos. Entonces, me gustaría que me escuches esta propuesta porque quizás conozcas a alguien que le puede interesar o capaz a vos mismo también, ¿sí? Entonces, si animan, lo hacemos, vamos a tener este mes y trabajarlo a fuego hasta el 20 de diciembre, ¿sí? Genial. Bueno, ahora voy a leer a ver qué me han... Si tienen dudas, preguntas, consultas, siempre hay oportunidades. Claro que sí, Ale. Taca, taca. Totalmente. Cada día, nosotros, Mary Kate, tiene que haber que encaja. Si no hay que encaja, no hay negocio. Estamos jugando a los Barbies, como dice el Nico. Nico el gerente. Que nos dé la sabiduría y el discernimiento obvio, sí, obviamente. Oren, pídanle a Dios que las conecte, que les ilumine, que les dé las palabras exactas, que les dé gracia al hablar con las otras personas, ¿sí? Y que les fluya. Y claro que sí, Dios les va a ayudar, les va a mostrar cómo hacerlo. Canita hermosa me pregunta, si fecha una segunda sesión, ¿es otra carita o la misma? Si es otra, una sesión, bueno, si le hice una sesión express, ¿sí? Es una carita. Y después, fecho una segunda clase, le puedo fechar una segunda clase con otras amigas. Y ahí la vuelvo a contar, exactamente. Sí. Este mes, muchas, por el aguinaldo, obvio, obvio, por eso tenemos que primediar, primediar. Karina, de entusiasta, es de razón, a veces necesitamos que nos guíen a diario, cada vez que mi directora habla conmigo, como si me recargara energía, es mi activo. Es así, claro, pidan ayuda, pidan ayuda, díganle a su directora, es muy importante que me vayas haciendo seguimiento a diario. Y su día va a estar feliz de poder acompañarla. Graciela me dice, ¿cómo terminar un diálogo en el que te dicen que no le interesa porque ya probó y no le dio resultado? Muy bueno, muy bueno lo que traes, Graciela. Genial, te dice que ya probó ser consultora o no le dieron resultado a las cremas. Bueno, supongo que por ahí intentó ser consultora y no le funciona. Entonces, ¿qué le puedo preguntar? Le puedo preguntar a ambas cosas, bien. Le puedo preguntar, en el momento en que vos fuiste consultora, ¿asististe a todos los entrenamientos que te convocó tu directora? ¿Tomaste el taller de la Universidad de los módulos para poder entrenarte? ¿Te conectabas a las videoconferencias para poder entrenarte? Porque una consultora que se entrena no la para nadie, ¿sí? Vas a tener ideas, vas a ver que por ahí el no es algo con lo que nos tocamos todos, pero que te tienes que sobreponer más rápido, ¿sí? Y tener distintas ideas para ir implementando en distintos momentos. Entonces, ¿te conectaste primero a los entrenamientos? Y vas a notar que te vas a decir, mmm, no, porque eran ignorantes que no podías. Bueno, y los que son grabados, porque viste que en YouTube hay un montón de información de cómo se usan los productos, de técnicas, de esto, ¿vos buscabas como para poder entrenarte? Mmm, no. Bueno, y cuando empezaste, ¿te diste este tiempo de proceso de poder practicar en caritas el tratamiento y dar a probar, pedir la opinión, ir desvinculando lo que es el tema resultado, ¿sí? Porque cuando entramos en Medicaid la preocupación es cómo vendo. No, no, tranquilo, no somos vendedores. Acá en las fiestas sí aprovechamos esto que la gente compra y bueno, los ofrecemos, si no lo compra a nosotros, se lo va a comprar la farmacia. Entonces, qué mejor que esta posibilidad de solucionar las cosas rápido y a su vez aumentar los ingresos, ¿no? Pero bueno, en el caso de que recién es nueva consultora, nuevo asesor, Mary Kay, tiene que darse este tiempo de estar a probar los productos, pedir la opinión. ¿Diste a probar al menos a 20 personas le pediste la opinión? y te va a decir y no, se lo provee a mi mamá y a mi hermana y nada. Bueno, entonces, ¿qué te faltó? Te faltó entrenamiento que lo podemos hacer ahora, si yo te puedo entrenar, nuestra directora nos puede entrenar juntas y también necesitas practicar. Todo el que practica por más que lo dé a probar, dado vuelta, todo, los productos son maravillosos y siempre queda la piel espléndida. Si vos usás las palabras que te vamos a enseñar para hacer el cierre de ventas, para dar nuevos productos, para convocar a la gente, te va a ir genial. ¿Qué me parece? Que por ahí la anterior vez no era tu momento, pero ahora es tu momento. ¿Sí? Esas tienen que estar tus palabras, Graciela, para reconvocarle que se dé la oportunidad y hacer Mary Kay al sistema Mary Kay. André me dice aprovechemos la juventud que está de vacaciones, yo voy por las amigas de mis hijas, excelente, los adolescentes, toda la nueva generación está a full con el cuidado de la piel, el cambio climático, que cómo afecta, entonces tenemos que aprovechar, tenemos un público ahí que sí quiere aprender. Exacto. Ay, mi vida tan linda, Graciela, buena hermosa. Muy bien, muy bien, estamos en tiempo cumplido, nos hemos pasado cinco minutos, así que bueno, ha sido un placer para mí estar en esta videoconferencia reemplazando nuestra nacional en su taller de liderazgo, así que bueno, espero que nos pongamos en acción y que sorprendamos a todas nuestras directoras al regreso de ahí de Catarata, y que bueno, que realmente tengamos unas excelentes fiestas junto a nuestra familia, nuestros amigos, o con quienes decidan pasar. chau, Ruth y mi amor, qué lindo, los quiero, Ale, mi hermosa, divina, Dianita, los quiero, chau, chau. 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 Gracias.